¿Qué soluciones existen hoy día en el área de la odontología para ayudar a aquellas personas que han perdido una pieza dental? Lo vamos a conocer hoy día junto al Dr. Osvaldo Peñalosa que nos acompaña. Él es implantólogo del Centro Clínico Dermaline. Gracias por estar, Osvaldo, hoy día con nosotros en el programa. Gracias por la invitación, Claudia. Fíjate que perder una pieza, por distintas causas, para muchas personas termina siendo un drama. El no poder reírte abiertamente, tener piezas que faltan, el tener que lavarte la boca para hablar o para reírte, termina siendo no solamente algo físico, sino que también algo que impacte lo emocional, Osvaldo. Sí, fíjate que uno es increíble cómo ve a través del tiempo cómo a los pacientes les afecta la pérdida de los dientes. En términos de la confianza, en términos del reírse, en términos de los gestos. Hay gente que termina riéndose, topándose algún lado de la boca. Entonces, la ventaja de los implantes es que nos permite reponer piezas de ventana de una forma muy natural, por decirlo de alguna forma. Hoy día, si lo vemos desde el punto de vista global, en la odontología están las prótesis fijas, las removibles, los implantes dentro de todas las soluciones. Hoy día nos vamos a referir entonces a uno de esos grupos de soluciones que son los implantes, ¿no es cierto? Sí, los implantes básicamente son dispositivos que se insertan en el hueso donde se perdió una pieza dental. Y a través de eso nos permite poder reponer una pieza, poder reponer la estética, pero también poder reponer la función. Históricamente, los tratamientos antes de los implantes reponían la estética. Es porque se afirmaban en los dientes de al lado. En el caso del implante que va fijo al hueso, se repone el diente, entonces también se repone parte de lo que se perdió como función, que es una cosa súper importante, sobre todo en las personas mayores, poder reponer la parte masticatoria. ¿Qué vemos en las imágenes, Osvaldo, lo que estamos viendo ahí? En las imágenes vemos como el procedimiento de colocar un implante. El implante básicamente emula a la raíz dentaria perdida. Y sobre este dispositivo, que generalmente son de titanio, que tienen forma de tornillo, es donde se fija, literalmente se atornilla una mulita, como en el caso que se va a ver a continuación. Lo que nosotros vemos es parte del procedimiento en sí, que tiene que ver con el fresado que se hace del huesito y de la inserción del implante. Ahí se está haciendo, ¿no es cierto? El lecho. Claro, este orificio. Y ahí que estamos viendo, ahí se está poniendo el... Ahí estamos viendo cómo se está insertando el implante, que si uno lo compara con la raíz, es algo bastante parecido. La mayoría de los implantes son de titanio. Eso que afija el hueso totalmente. Totalmente al hueso. Ahí después de un periodo de cicatrización, hay que esperar algún tiempo para poder cargarlo, ya, en forma normal. Y posteriormente, después de ese periodo, se toma un molde y se manda a hacer una corona, una prótesis fija, para poder afirmar esa mulita al implante que está fijo en el hueso. Correcto. Fíjate que hay una demostración que es súper práctica y gráfica, también aparte de las imágenes que tenemos acá. Me gustaría decir si tú nos puedes mostrar este modelo, que es muy, muy... Ya, esto es el modelo, lo que muestra aquí básicamente es como un implante, como simula una raíz dentaria. Ya, en el caso de las coronas, se atornillan directamente. Hay un tornillo que afirma la... ¿Eso está adentro? Sí, es el tornillo que va por dentro de un hilo que tiene el implante. Correcto. Entonces, a partir de esto, es donde uno puede afirmar esta molita y es un procedimiento que queda súper firme. Desatornillas y sacas, mira, lo tenemos aquí. Claro, y sacas la corona. Esto sería, esto es lo que tengo acá en la mano, esta sería la corona. Exactamente. Acá tengo tres piezas. Esto depende de la pérdida que tengas, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo haber perdido una, dos, tres...